Vale, con eso dicho, ¿queréis empezar ya con la práctica? Vale, vale, vale Dale, 3, 2, 1 Nunca he visto My Hero Academia Yo tampoco Yo por desgracia, sí Es del puto anime FDV Enar A ver ¿Qué es lo que está hablando este loco? ¿Qué es lo que está hablando? Te va a partir la jeta, hijo de puta ¿Dónde caemos, gente? Basta Cricri ¿Pero qué están hablando? Esto es una narración Vale, sí que es una narración Puto, eh, la rabla No, pero No, no es Deku el que narra No, es un omnisciente Es omnisciente Pero es Deku el que narra Enar, eres Deku Enar, tú eres Deku Habla, putita Sácate el pene de la boca que no te escucho Ey, yo, what the fuck is that A verga, un bicho gordo Un bicho gordo ¿Por qué no hay noces en África? ¿Por qué no hay noces en África? ¡Holy shit! ¡Hits him! Dios mío, es Deku ahí, what the fuck Este es el fucking madre de Rusia Dale mía, puedes hacerlo Soy súper poderoso En la Rusia comunista Tú iluminas a las bombillas Dios ¿Qué clase de parte que está siendo esta? Hostia, que se ha roto tú NPC ¿Qué hace? Inserte comentarios Pues voy a hacer los NPCs Venga, voy a hacer los NPCs también Oh, qué cojones Alguien está Se está corriendo alguien Ah, coño, ese soy yo Vale Soy un puto robot No sé qué estoy haciendo aquí Pero la me he corrido Tío Yo soy Krik Tío, qué coño es esa puta mierda Lo siento, mamá Esos cosas, hablo por teléfono Esos cosas cosas Esos cosas No os preocupéis Voy a salvaros Como el niño Edgy que soy Así es Soy fan de Shadow the Hedgehog Muerda, puta Esquivo, esquivo Leo tus derechos No tenés Leo los míos Peor Soy de color peruano En la puta madre ¿Qué es Deku? Y el puto Deku está mudo Qué cabrón No se lo está volviendo ¡No! Estamos en Shadow the Hedgehog Y llegamos a Soy Spiderman o quién soy Da igual Soy peruano Así que soy Capitán Perú Capitán Perú Así que tú Eres el mal absoluto Porque Eres demasiado blanco Yo soy El Esquimid y Toilet No Esquimid y tú puedes Toma puñetazo de madera Porque no tengo otros materiales Voy a pisarte Eso me ha Dios Dios Es seguro de que ahora es bastante conveniente Joder, tío Tomamos fotos Esto era lo que quería Enar todo este tiempo Enar, ponte celoso No, no sé Basta Déjame ver, por favor Puri, puri Puta madre No me dejan ver Estos hijos de puta Putos fans De Belde Hola chicos Recordad suscribiros a mi OnlyFans Ahí tenéis mucho más contenido Bueno, sí, pues Como pueden ver Yo hice todo el trabajo Definitivamente Efectivamente No me ayudaron Absolutamente Bueno, gente Con eso dicho Tenéis ahora Un especie de descuento raro Desarcado de No sé Si me seguís en Twitter Podéis recibir muchas notificaciones Acerca de mi negocio Tendréis muchas Muchos tipos de recompensas Si os suscribís Ahora mismo Estoy totalmente mudeando Porque esto no se me da bien Y no sé qué acaba de pasar My pussy in bio My pussy in bio No sé como ella Me voy a volver transexual Ajá Efectivamente Si es un plan sin duda Es un plan sin ninguna falla Oye chaval Pero como que transexual Eso no existe En mi época Cuando Franco gobernaba Eso no pasaba Pero que dices viejo Cállate Claro que me va a salir bien Ya tú Cállate Uno Uy Uy Y bueno gente Por eso mismo Los transexuales Son un invento del gobierno Y no deberían existir Recordad Que cuando estaba Franco Este tipo de cosas Manopaca Eran mejores España estaba en un lugar mejor Siiii Que coño le pasa en los ojos Mis ojos Franco El vacugo Neuro Neuro Oh mierda Joder Las ganas que tengo No espera Si son amigos Las ganas que tengo De hacerme una paja Calla pervertido No quería decir eso Chaval Tío cállate ¿Qué está pasando? Cojones tío ¿Por qué a mí me gustaba esto? Pregunta seria La respuesta corta Abelio Menores No puedo decidirme En mi nacionalidad Porque la verdad Es que tengo Una autoestima muy baja Y quiero imitar A otro acento Ahora Voy a levantar la mano Porque también opino Que Flanco Estaba mejor Bueno Pues por eso mismo Te ganas 10 puntos más Que no te calles ya Por favor Marco En serio Que fringado Que no quiere poder Esquerísimo No le sabe a Minecraft Te gusta escribir Toine ¡Aaah! 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 Tú vele Hijo de puta Que le rompí la boca Hace 10 años Yo no me acuerdo Por qué era mío ¿Me podéis perdonar? He cambiado mucho Este último año ¡Aaah! ¡Has copiado el agua! ¡Aaah! ¡No! ¡Has copiado el agua! ¡Basta! A ver Yo no puedo más No se te oye Es que no se te oye Le hacen bullying, tío Pero Pero es que no se te oye Hijo de puta Hable mal, tío Hijo de puta No, es que en serio No puedo hablar Ya no puedo mantener esta voz más No se te oye ¡Me habla el cum! ¡Cum! 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 ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Qué día de mierda! ¡Cum! 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 ¡Joder, tío! ¡Tío, no lo he enchufado! ¡Me gusta el cum! ¡Eh! ¡Hostia, tío! ¡Joder! ¡Hijo de la despedida! ¡Cabrón! ¡Tienes que decir, tío! ¡Qué cuerpazo! ¡Te voy a matar! ¡Voy a! ¡Mi hero academia! ¡Mi hero academia! ¡Por dos! ¡Oh! ¡Boku no hero academia! ¡Mi hero academia! ¡Boku no hero academia! Tío, ¿te parece bien si luego salimos de clase y nos tiramos una semana? Solo al final de la clase, sin nada que hacer. ¡Joder! ¡No tengo amigos! ¡Cago en la puta! ¡Oye, we puta! Yo te estaba hablando antes, pero tú no me estabas ahí contestando, ¿eh? ¡Pero si yo he hecho con la porfección! ¡Yo! ¡Qué tal! ¡Agarra para que me crece! ¡Tú eres un transsexual de eso! ¡Tú eres un transsexual de eso, mijo! ¡Toy leyendo lo que pone! ¡Lo voy a quemar! ¡Andase a la belga! ¡Usted no sabe que lo caliente que me parece es lo transsexual! ¡Y quiere que culiemos! Yo veo rojo... Yo veo rojo debería tener autismo. ¡Pero por qué voy! ¡Pero! ¡Pero háblame, mijo! ¡Háblame, mijo, concha! ¡Ay, puta madre! ¡Es que no me coge la voz! ¡No se coge la voz! ¡Es la supensión de estudiar en Discord! ¡Es la supensión de estudiar en Discord! ¡Así de hot estoy yo! ¡Ahora por ti! ¡Ya sabes lo que hice! ¡Trapito con pito, malico! ¡Puta madre! ¡Sí que estás hot! ¡Ya me jodería tener autismo! ¿Por qué siga hablando? ¡Tú eres autismo! ¡Si usted quiere! ¡Nos vemos mañana a las 4 de la tarde! ¡Yo sé lo que esté rico para ustedes, mami! ¡Bueno, si insistes! Sigo hablando, pero la verdad es que no tengo nada más que decir. ¡Ya no! ¡Pues ya no hable más! ¡Soy Sansa, hola! ¡Einar! 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 ¡Ponle! ¡Ponle voz de... ¡Ponle voz de... ¡A que no se identificaba con Deku! ¡Ay, Dios mío! ¡No me acordé con la Baja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Es que yo no estoy pronunciando! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Los vemos, digo! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Qué rico! ¡Glu, glu, glu! ¡Eh! ¡Mi cari... ¡Nio, hermano! ¡Va, Brasil! Eso es, llora, niño. Llora, puta. Se cargaron mi amor, no dibujado, ¿no? Computador. Este niño no habla, qué maricón. Niño, por favor, quitarle el dedo de tu padre, tío. Escribe de toilet, escribe de toilet, tiktok, tiktok. ¿Otra vez tienes que ver vídeos de tu padre, tío? Otra vez tienes que ver vídeos de tu padre, tiktok. Brainrock, escribe de toilet. Mira, bro, es el nuevo capítulo de Escribe de Toilet. No puede ser, mía, bro. Los graficados. Usa Windows, bro, usa Windows. La animación. Ay, no, el Escribe de Toilet, estoy invadiendo la ciudad. Por favor, que un Escribe de Sigma y Gachat nos salve. Esto es malo. Qué puta maestría. El guión, la historia, el animación, todo. Madre mía, no puede ser. Es el Escribe de Toilet. Estoy. Escribe de Toilet. Mía. A la verga, se le Escribe de Toilet. He mandado a todos los transsexuales. Puede ser. Escribe de Toilet. 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 Vale, ya me casé del Brainrock. Ahora soy una persona normal. Mira, mamá, me va a volver a dar un adulto de provecho. Puto niño, tiene autismo. Vaya, pareces gilipollas. Y tú deberías buscar novias, pero no te digo nada, cabrón. ¿Por qué es idiota que le ha pasado? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo gilipollas? Le gusta el Kirito y dice chiquibay. Dios mío, qué fracaso de niño. Pero cómo le puede gustar esa puta mierda. Es fan de Dalas, seguro. Le vi el otro día viendo vídeos. Pues sí, la verdad. Yo soy un puto calvo, pero... A mí no me gusta Escribe de Toilet. Escribe de Toilet. Esto es un pie porque tengo felices con los pies. ¿Cuándo mata? ¿Cuándo mata? La verdad. También me ponen cedando las niñas. ¿Por qué mi hijo tiene los pies así, tío? ¿Por qué te gustan tanto sus pies? Es que ahí, sobre todo, son de niños. Me gustan mucho. ¿Ves? Aquí hay un dedo. Es como... Ya. ¿Por qué tengo la pata rara? No voy a ser más la vida. Cago en la puta. No está. No está. No está. No tiene poder. Porque su padre lo abandonó. Y lo que no sabe es que es un transoxuás. Y papapapies de asco. Que está hablando el lego, goño. y no dramático tu padre es transsexual y no monta luz no me digas eso es que se le corta estoy pegado al micrófono pero igualmente no me la coge ayuda quedan 6 minutos todavía ¿cuál es para las pornografías? sigue dibujando porno furro yo no puedo si tú dibujas porno furro no te va a faltar pan sobre la mesa pero tendrías que haber dicho que te va a robar o algo no sé ay ¿qué es eso? dios mío esto es 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 yo no perdono no me da igual me da igual la edad el género el que perdona murió en la cruz si la protagonista fuese una chica ya se habría pajeado con esto dios eso recordaría a mis amigos pero no tengo amigos así que me voy a cagar porque no tengo poder de la amistad te puede morir por favor el video porno ya acabó o sea quiero consumir vale espérate ahora me muero un segundito y así se acabó así se acabó quiere ver no 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 quiere ver su última dosis de escribidito y let dios no puedes ir cuando se escribidis en mi toilet y la escribidis en mi papapodges ¿qué haces haciendo porno en una cantarilla? como por el mercado apártate viejo verde búscate una habitación voy a subirle un poco el audio a mí boom slash boom 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 gram i want you in my room less than a night to get there tonight to the airport joder y nada barbie este personaje no me va por la cara no voy a gritar todo esto si lo tengo que hacer no dios mío era un niño tringado hay quienes salvaron there won't be another day de goon goodbye ah bueno pero mira mira yorixin se se que todo está bien la altura por favor ahora tengo el fin ¿cuánto queda? es cuento queda tres minutos bueno cuatro autista tú que eres imbécil eso porque no vota a Vox y por eso lo pone a Roma pasa dios mío es que a quien se le ocurre metan los votos en España tío ¿de esto? ¿a quién cerrar en un campo de confrontación? no se le escucha el de cómo está en un puto casual ya seguro que estoy hablando ya seguro que estoy hablando de cómo está deja de peinarte muchacho asterisco se parte el pueblo asterisco lo voy a vender por un millón de euros que es cocaína a la perga va a ser como mi padre mire cómo se va a dar lejos cago en la puta se nota que ya lo ha hecho varias veces ya tiene la técnica toda amigada y todo venga me piro imbécil a la próxima te vamos y joder ¿por qué te haces en Tandaluza? no sé bruta yo oye oye tú me estás acosando sensuamente déjame el puto al mais andaluz fácil no me muero no me no me fue O.R. ay que me suelte me encanta que no se le oiga nada decu espacialmente mudo ahora lo gracioso de esto es que una vez hizo un tweet diciendo es divertido vivir en el silencio para no cagarla y ahora sí la cago y es el último tweet encima que ha hecho en toda su vida literal y estaba con nosotros encima hay mucho te digo que no te acerca a los lugares de los así que me voy ya ¿vale? vale no entiendo no me iré a parar que te pide plasma no por favor no te vayas estoy solo por favor necesito un padre queda un minuto y se acaba el capítulo se acaba el capítulo queda un puto minuto puta madre no se le escucha nada se me fue un padre se me fue el otro mi madre mira tiktok mi madre mira tiktok mierda todo el día si eres un padre para ti no te vayas no tío pero ¿tú qué vas a hacer si tu padre era transezua? es verdad bueno a lo mejor sí que me alegro de que se fuera porque soy transfugo ¿tú lo que vas a querer autista? también esperas en las cosas lo mismo el autismo es una excusa para todos tú lo que debería es morirte es verdad debería haberme muerto ya tres veces este capítulo pero el puto guión no me dejo joder me voy a formar ya está ya está por fin por fin por fin que horror yo amo que no se le haya oído por medio capítulo no vuelvo a hacer esa voz en la vida en serio